Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. La fila del bautismo, donde dolor y señores, viene amaneciendo ya la luz del diálogo Dios. Listo, ahora por favor la hermana mayor y los papitos para la foto. El papá está ocupado con el whisky. ¿Listo? El mariachi, por favor. Mirando allá al celular rojo. Listo, ahora los padrinos y los abuelitos están presentes. Por favor, sigan a la foto. Los padrinos y los abuelos. ¿Los abuelitos? ¿Listo, ya estamos todos? Chicos, por favor. Listo, ya. Pueden seguir a sus puestos. Así quedaron perfectos. Bueno, seguimos de canciones bien bonitas para nuestra hermosa quinceañera la noche de hoy, que nos ha solicitado esa serie de canciones. ¿Cuál? Ay, no, porque me lo está aguantando. No, porque me lo está aguantando. Si me lo está guilando. Con par de ojos negros. Si le hizo lindo. Si le hizo lindomemorio. Es de un área que tiene, si le hizo lindo, justo coma la boca. No se lo desea nadie Sin lo lindo que a mí me toca ¡Ay, no, dice! Oh, ya te harán Cuarta y dolores ¿Por qué cantando siempre plan Sin lo lindo nos funciona? Sí, señor, y pueden tener amados Para todos ustedes Pero continuamos, continuamos Con buenas sesiones Vayan preparándose para bailar Las amigas de cara Estres Nadal, los días Deseado No hay ilusiones No hay solas Te sentirás Aunque ya eres niña Y en este día vivirás Deprisa Estrearás Que no hay solas Por eso Y temblarás Al presente Y un beso Y bailarás No hay solas No hay solas Que no hay solas Que no hay solas Y empezarás A descubrir La vida Hay un beso Quince primavera Quince primavera Quince primavera Quince primavera Que no hay solas Bueno, vamos a hacer las palabras De la hermana mayor Para que por favor Le dedique la secretaria Para que se diera o no hay solas ¿De la hermana mayor? Ya estaba venido a dar palabras Bueno, mi bebé hermoso, un muy feliz cumpleaños, dos hermosos 15 años, la última bebé de esta casa. ¿Ahora esperar los 18? No, nada, desearte un muy feliz cumpleaños, unos hermosos 15 años, mi hermosa bebé, que los cumplas muchos más. Que disfrutes junto a toda tu hermosa familia, tus papás, mi abuelita, tus tíos, tu otra hermana, la prima y todos los amigos de la familia, muy bebé. Muchos felices cumpleaños y que disfrutes a ti. También escogiste el paquete donde la hermana mayor canta. Vamos a hacer esta canción del señor Pepe Aguilar y Ángel Aguilar. Necesito que por favor el papito se haga la canción. ¡Gracias! 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 Llega el tramo de los barricanos y cosas Como muestras de amor Hermosa Carol, hermosa Carol Carol ha empezado a decir mamá Sonríe, pequeño, en rejasos de mamá Llega el sujur, por mirar las casuras Y bendigo su paz Y de su nombre le cae un dios del cielo azul Con la media del eterno para hacer la luz Y no mire mi sendero para ver mejor el amor Y de su nombre le ha llegado a mi soledad Para salir de mi tristeza la felicidad Es un sueño deseado el coberta de la azul Con perfumbre a pasar la besa Y de su nombre le ha llegado a mi soledad Hermosa Carol Que abrazo, que abrazo, que abrazo, que abrazo Que sea bien fuerte a ellos Que el besito que pasa Que no me dieron el beso Las hermanas de la No me dieron el beso No me dieron el beso Salud ¿Qué? Con el beso Los bailaños hay un beso y el baila Hace un beso Con el beso Los bailaños Que se ponen el beso Los bailaños Que se ponen el beso El beso ¡Gracias! 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 Oigan. Pero el papá está en 후o porque ahí no les pone fría, a veces no se... El papá si se me apretan, ese sapato le sale totalmente gratis. Oigan, pero.... committee ya ven! ¡Gracias! ¡Déjame el bol! ¡Su просто! 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Si, si se va a medir, ¿se va a prender? Si, si se va a medir, ¿se va a prender? Yo voy a volver a empezar Otra vez Otra vez, ¿no? Ahí muchachos, otra vez, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 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 Bueno, pues de ser 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 El duele perro 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 Bueno, Karu ¿Me vas a acompañar, por favor? Enек 4-4, 4-4 Rápiamente Y ahora escogen a las mujeres que más les guste ¡Gracias! ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya llegaron los modelos? ¿Listo? Bueno, las hermosas modelos van a escoger el variante que manda después ¿Al que manda después? ¿Al que? ¿Quién? ¿Quién? Tú, esconde, esconde ¿Esconde? ¿Cualquiera conviene? ¿Cuál quieres? ¿Cualquiera? ¡Rápido! ¿Listo, Karen? ¿Cualquiera? Abre, que eso ya está apagado ¿Me escuchas? Ustedes, 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 me han dicho todas van a escoger al mismo tiempo ¿Listo? ¿Va? ¿Listo? Uno, dos y tres ¿Ves? ¿Listo? ¿Aquí quieran? ¿Aquí quieran? Y lo van a escoger de la cintura ¿Listo? En la parte de atrás ¿Listo? Ahí sí, tranquilos Tranquilos que quedan buenas ¿Listo? ¿Conmigo? ¡Ah! Vamos a ver más Vamos a ver más ¿Listo? Vamos a bailar Por el mariachi ¡Eso! 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 ¿Dasé? ¡Eso! ¡Eso! ¡Se dupe el mintero! ¡Eso! 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 Y vamos a hacer el mismo pasito que sea con el balón con el balón. Listo. Fíjense. 1, 2, 3, marcha y para allá. El balón el perro. Que lo vele a la. Que lo vele a la. Que lo vele a la. El balón el perro. Que lo vele a la. 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 Me derrime, me despertó y en mi cerebro seco de amploid Te digo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, entonces... A ver, ¿cómo dice? ¡Ay! ¡Daniel! ¡Sí, señor! ¡Vente un aplauso para todos ustedes! ¡Gracias! Oiga, ¿se merece o no se merece un aplauso, María? ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! Bueno, pero antes de decirnos... Queremos darte un regalo Te vamos a regalar un mariachi El que más te guste Para que te lo llevas para la casa A ver... ¿Qué? 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 Video digital en formato Full H.